¡Hey! Hola, ¿cómo les va? Espero que les vaya super mega bien y traigo un nuevo video para este canal, esta vez con la serie de Minecraft que les había prometido. Así que vamos. A ver. He practicado un poco la serie, ya que si no la practico, probablemente se haga caquita y no sé. Probablemente no sirva nada. Así que bueno. Pan, 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 pan. ¡Ups! Me estaba grabando. Se me fue. A ver, ya tenemos nuestra casa. Ahora simplemente hay que ponerle una puerta. Sí, esta puerta. Se la vamos a poner acá. Y ahora simplemente vamos a ponerle, a ver, una linterna de calabaza. Taque. Y taque. Ahora. Hay que ponerle una linda cama. Se la vamos a poner acá. No sé, pero... Bueno. Ya que soy un poquitico raro, acabo de hacer... Hice dos camas, pero bueno. Así que está... Así que está... Así que está...